¡Gloria, Señor! En nombre del Padre del Inутro y Santo de Dios, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En nombre del Padre del In excuse, ¡Santo de Dios! ¡Venme aquí, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Canta, privada y vasalla, ¡qué es esto! ¡Manzos como paloma! Yo soy, dala baile usted, he aquí, dala baile usted, el verbo contigo, dala baile usted, he aquí manso como paloma, yo soy, dala baile usted, veo tu corazón, dala baile usted, el cual me agrada, dala baile usted, paloma blanca, revoloteando, dala baile usted, revoloteando, dala baile usted, revolotea, dala baile usted, y revolotea, dala baile usted, a Oscar, rival y vasalla, en ti mi sierva gloria, dala baile usted, cual paloma muy blanca, dala baile usted, a Oscar, rival y vasalla, ese es el premio de lo alto, te espera, dala baile usted, y que yo te doy, dala baile usted, el cual pasarás, a tu generación, el cual llevarás, a tus hijos, dala baile usted, a los hijos, dala baile usted, y a mi cuerpo, dala baile usted, y a los hijos, dala baile usted, 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 Y yo, el santo de gloria, me hago presente a la gloria, y yo el mismo hablando de la gloria, cual flor más bella, más blanca, yo soy para ti, la gloria, cual flor que se presenta a la gloria, y yo el santo de 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 gl se cumplirá y no me fallarás permanecerás firme y fiel con los míos porque te llevo rival y vasalla en mi rey a lo muy alto a lo muy alto rival y vasale de gloria en gloria y de poder en poder tus ojos se abrirán muy pronto muy pronto vas a ver aquella paloma muy pronto tus ojos se abrirán en el lado sigue viniendo para que se abran tus ojos para que veas mis ángeles que están aquí y que se mueven de un lugar a otro lunañe llevanme trayendo al otro lunañe y levanme trayendo lunañe lunañe Fuerte Roberto, gloria de Roberto, gloria de Roberto. ¡Gloria! ¡Qué manso como el Padre Amor y el Sol de la Madre! ¡Gloria! ¡Vistete de poder, oh Santo Espíritu! ¡Vistete de poder! ¡Vistete de poder, oh Santo Espíritu! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, Santo! ¡Santo, Santo, Santo! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.